Abril fue un mes de jugosos retornos para los inversores globales en bonos y en acciones. Te contamos por qué y te damos nuestro panorama para el mes de mayo. Además te enterarás que activos de Latinoamérica tuvieron retornos superiores al 20% en dólares. Abril le aportó muy jugosos retornos a los inversores globales en bonos y en acciones. Gracias a que la economía de Estados Unidos está creciendo muy fuerte al 6,4% anual y a que las tasas largas se mantuvieron aplacadas. En el mes el índice mundial de acciones subió 5,3% y el índice de bonos globales de alto riesgo subió 2%. Brasil y la India fueron los países que en el mes estuvieron más azotados por la pandemia. Pese a ello fue un excelente mes para los activos brasileros. La moneda, el real, se apreció el 5% contra el dólar. Los bonos soberanos subieron 2,3% y el ETF de la bolsa de Brasil subió el 9,5%. Hay tres factores que explican esto. En primer lugar, que los activos brasileros habían hecho un underperformance en el primer trimestre del año. En segundo lugar, pese a los estragos que causó la pandemia en el país, el nivel de actividad económica en Brasil ya recuperó el nivel previo a la pandemia. Cosa que no lograron la mayoría de los países de la región. Por último, se profundizó el rally en el precio de los commodities. Un rally que realmente es sorprendente y que beneficia a Brasil y a todos los países de la región. En el mes, el precio de los cereales subió en promedio el 15% en dólares. El cobre subió 13% y el petróleo subió 9%. Pero además, los dos commodities que más subieron en abril benefician particularmente a Brasil. El mineral de hierro que subió 16% y el azúcar que subió 16%. En este contexto, no sorprende que en marzo las exportaciones de Brasil hayan logrado un récord histórico. Y que en este mes de abril se va a lograr un récord histórico aún mayor. Todo esto implica mayor ingreso de divisas, una mejor balanza de cuenta corriente y tonifica al nivel de actividad. Pasemos a nuestra sección de perlas en los mercados de bonos y de acciones de la región. En el mercado de renta fija, la perla del mes, fueron los bonos soberanos de Ecuador, que subieron en promedio 43% en dólares. Tras la sorpresiva victoria del candidato moderado Guillermo Lazo en las elecciones presidenciales del 11 de abril. Actualmente, el bono soberano con vencimiento a 2030 está rindiendo 9% en dólares. En las bolsas de la región, la perla de la semana fue la fintech brasilera Banco Inter, que cotiza en la bolsa de San Pablo y que subió 27% en dólares. Es este un banco 100% digital que cuenta con 10,4 millones de clientes y se prevé los duplicará a fin de este año. El otro factor que está impulsando el apetito inversor en esta acción es que se rumorea que otro banco digital brasilero, Nubank, va a ser su IPO en la bolsa de Nueva York en las próximas semanas o meses y que va a salir a una evaluación muy alta, lo cual está aumentando el apetito por las acciones de Banco Inter. Banco Inter actualmente vale en bolsa 11.000 millones de dólares. La otra destacada de la semana en la bolsa de la región fue la acción de la concesionaria de aeropuertos Corporación América, que subió 20% en dólares. En este caso no hubo una noticia fundamental en la compañía, pero sí hubo un factor técnico y es que entró el martes 27 una muy fuerte orden de compra al mercado por más de 20 millones de dólares en una acción que se opera poco, sin límite de precio y ello catapultó el precio de la acción que pasó de valer 4 dólares con 80 a valer 5 dólares con 80. Mirando hacia adelante, el panorama económico global continúa siendo opicioso ya que el nivel de actividad en el hemisferio norte seguirá mejorando en este segundo trimestre y en el tercer trimestre y porque además la política monetaria va a continuar siendo amigable unos meses más. La política fiscal en Estados Unidos continúa siendo expansiva por los programas de infraestructura y de educación que acaba de anunciar el presidente Biden y que deberá votar el Congreso de Estados Unidos en los próximos meses. Siendo que parte de estos programas fiscales va a ser financiado con un aumento de impuestos esto le va a quitar recursos a la economía real. Además la inflación se está acelerando y es probable que las tasas largas vuelvan a empinarse como ocurrió en el mes de marzo e inclusive superen esos niveles. En base a eso nos parece que los inversores globales van a tener en los próximos meses retornos más moderados de los que tuvieron en el mes de abril. Gracias. 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 Gracias.